Es un método de gestión que nosotros hemos incorporado ya hasta la tercera encuesta que hace Radar sobre lo que dicen los uruguayos que hacen en el tránsito. Si a eso le sumamos la encuesta que hicimos con el Banco Mundial, observando lo que los uruguayos hacen verdaderamente en el tránsito y lo cruzamos con los datos de siniestralidad, digamos, tenemos tres componentes fundamentales para objetivamente analizar qué es lo que pasa. Y bueno, para nosotros este informe, esta encuesta, lo que hace es reafirmar un concepto central. Hay cambios culturales que se vienen desarrollando, digamos, año tras año en nuestra población, que hacen, por ejemplo, el reconocimiento de la peligrosidad de las vías públicas, de los excesos, digamos, en las vías públicas, cómo conducen en definitiva estos siniestros de tránsito. Y la importancia, que es otro elemento central, de que la inmensa población de los uruguayos ha encuestado más del 80% insiste por tercer año consecutivo de que es necesario mejorar la política de autoridad. Más controles, bajar el alcohol a cero para conducir, limitar la velocidad y controlarla. Es decir, yo creo que la población es muy sabia y eso nos alegra que año tras año se vaya incorporando este concepto de que tenemos que proteger la vida de los uruguayos. ¿Por qué piensa que la gente tiene o no tiene tanta percepción de la gravedad de los accidentes de tránsito? ¿Piensa que hay menos accidentes de lo que realmente ocurre? Bueno, eso es un aspecto, digamos, central en cualquier política de Estado, digamos, que ha ocurrido en todo el mundo. Es decir, los países de ingresos altos, los que hoy tienen la menor cantidad de lesionados y fallecidos en el tránsito, tuvieron un proceso como este que llevó entre 10 y 15 años para bajar a esas cifras. Estos cambios culturales dan trabajo, digamos, pero que de alguna forma esto es muy estimulante en el sentido de que ya en poco tiempo se ven esos cambios. Pero si eso se refleja en la cantidad de lesionados y fallecidos, si a lo que vamos de julio van 314 fallecidos, uno dice, pa, qué desastre, sí, es horrible y realmente tenemos que mejorar mucho, pero es una cifra 10% menor a los años anteriores, lo que hace en definitiva decir, bueno, estas estrategias son eficaces, están en el camino, digamos, de disminuir la cantidad de lesionados y fallecidos, pero hay que doblegar, digamos, o duplicar o triplicar los esfuerzos para actuar en todo el país en forma uniforme. ¿En qué se ve que la gente pediría que se baje a cero lo del nivel del alcohol? Bueno, la propia encuesta muestra que más del 80% de los encuestados está de acuerdo con que la tasa de alcohol sea cero para conducir. Y de hecho nosotros ya lo habíamos propuesto antes de la ley, bajó de 0.8 a 0.3 y nosotros estamos impulsando bajar a cero dentro de un marco de una política general del alcohol, es decir, una ley que empiece a tomar al tema del alcohol como un problema social que de alguna manera está planteado, pero que requiere también un marco legal para seguir avanzando en ese tema. Es algo así como lo que está pasando ahora con la marihuana, es decir, bueno, la reglamentación y la regulación de la marihuana también hace que nosotros empecemos a partir de la noche de la nostalgia a hacer los controles de marihuana y la población tiene que entender, y eso lo va a entender enseguida, que es igual que tomar alcohol y conducir. Por lo tanto acá el hecho es que, bueno, si se fuma un cigarrillo de marihuana no se conduce el vehículo. Doctor, ¿preocupa que el 58% de los accidentados lo hayan sido justamente por conducir a motocicleta? Bueno, eso coincide, como dice la encuesta, con los datos reales, 60% de los que fallecen son motociclistas, obviamente es una población muy vulnerable. Si uno suma motociclistas más peatones que fallecen en el centro de tránsito, tiene el 80% de los fallecidos en el Uruguay, y la mayoría en las ciudades, o sea que también hay que ver qué es lo que ocurre en rutas y ciudades, hay que ver que han mejorado la cantidad de lesionados y fallecidos en ruta, y tenemos que mejorar no sólo en las rutas también, sino también en las ciudades. ¿Se anota la disminución del número de accidentados de años anteriores con respecto a este presente ejercicio? Sí, en lo que va hasta julio venimos en un porcentaje que está dentro de las metas que teníamos planteada dentro de Naciones Unidas y la década de acción.